Damos gracias al Señor por esta mañana, por su misericordia, por su bondad. Damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Agradece ahí donde tú estás, si estás manejando, si estás en tu trabajo, no sé dónde estás. Pero donde quiera que estés ahora, habla ahí con tu papá y agradece. Agradece al Señor porque permitió que hoy tú te pudieras levantar. Esta es una mañana nueva, es un día nuevo. Su misericordia es nueva para contigo y para conmigo en este día. Porque dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana la misericordia del Señor es nueva. Gracias Señor por cada una de tus hijas, Dios mío, de mis hermanas, mis amigas, mis compañeras, mis seguidoras, Dios mío que están ahí. Mis seguidores, Dios mío, venimos y nos presentamos delante de ti, Señor. Estamos agradeciendo este día. Estamos agradeciendo, Señor, que tú nos permites ver, nos permites hablar, nos permites caminar, Señor. No tenemos tantas cosas, tantas palabras para decirte y para agradecerte, Señor. Cuán agradecidos estamos para contigo. Señor, gracias por todo lo que hace por nosotros. Señor, gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque hoy pude ver el sol. Gracias porque hoy pude ver la naturaleza. Gracias, Señor, porque mis hijos están bien, están sanos. Gracias por mi esposo. Gracias por mis padres. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Gracias, Señor, porque tú me suples. Gracias, Señor, porque tú provees esa necesidad. Porque tú provees ese dinero, Dios mío. Cuando menos yo lo espero, Señor, ahí está tu mano obrando. Aleluya. Gracias, Señor, porque me sorprendes cada día. Gracias, Señor, porque cuando el hombre dice no, ahí tú estás obrando a favor de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú extiendes tu mano sanadora hacia tus hijas. Gracias, Señor, porque tú suple, aleluya. Tú suple, tú sal de esa deuda, Señor. Tú provees al necesitado, Dios mío. Oh, gracias, Señor, porque tú tocas los corazones, tú tocas las vidas, Rey. Gracias, papá. Gracias, papá. Tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos sostiene. Oh, gracias, Nazareno. Oh, gracias, gracias. Solamente queremos decirte eso, Señor. Solamente queremos decirte gracias. Gracias por todo lo que hace por nosotros. Gracias, Señor, porque si tú no nos bendices, ¿quién nos va a bendecir? Gracias, Señor, porque tú permites que salgamos, que vayamos a los trabajos, Señor. Porque si tú nos ayudas, Dios mío, no podemos tener esa entrada de dinero. Gracias, Señor, porque tú le haces entender a esa vida que está ahí, que el dinero que tienes es porque tú se lo has permitido, que la plata que tiene, el dinero que llega a su bolsillo, Señor, es porque tú se lo has permitido. Porque si tú no le permites trabajar, no puede tener ese dinero. Gracias, Señor. Gracias, oh, Rey, porque tú nos haces entender que tú tienes dominio y control de todo en este mundo. Gracias, Señor, porque te adoramos. Gracias, Señor, porque nos escogiste. Gracias, Señor, porque un día tú nos miraste a nosotros. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros y tu misericordia nos alcanzó. Gracias, Señor, porque una vez más te seguimos a ti. Gracias, Señor, porque una vez más decimos no al pecado, no a la maldad. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a hacerte fiel mediante tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que están ahí ahora mismo orando conmigo. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú le fortaleces esa fe, esa seguridad en ti de que tú estás pendiente, de que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Gracias por cada una de ellas. Auméntale la fe, Dios mío, si hay alguna ahí que no tiene fe, que a partir de hoy esa vida pueda creer más en ti. Puede estar segura, Dios mío, seguro de que tú escuchas nuestras oraciones, de que tú estás pendiente de ella, de él, de aquel que me esté escuchando en esta hora, Señor, o de aquel que me vaya a escuchar después, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú fortaleces su vida. Gracias, Señor, porque tú abres sus ojos espirituales para que pueda entender cuando algo no viene de ti. Gracias, Señor, porque tú limpias sus oídos para poder escucharte, para poder discernir tu voz e entender tu voz, Señor, cuando tú les hablas. Gracias. 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 Estamos agradecidos de ti, Señor. Estamos agradecidos de ti, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Santo. Dile algo lindo ahí al Padre, algo que salga de ti. Oh, gracias, Señor. Tú eres lindo, Señor. Tú eres precioso. Tú eres maravilloso. Yo te exalto, Señor. Yo te exalto. Yo te exalto, Rey. Tú eres fiel. Eres verdadero. Eres grande. Eres sublime. Eres poderoso. No hay nadie como tú, oh Rey. No hay nadie como tú, oh Dios. Aleluya. No hay nadie como tú, oh Dios. Nada ni nadie puede compararse a ti, Señor. Oh, Rey. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el creador del universo. Tú eres mi creador, Señor. Tú me creaste. Tú me formaste. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor, porque me escogiste desde antes de estar en el vientre de mi madre. Gracias, Señor, porque puedo ser luz en medio de tantas tinieblas. Gracias, Señor, porque puedo ser luz para más vidas. Gracias, Señor, porque a través de mí, aleluya, hay muchas vidas que te siguen. Hay muchas vidas que te están viendo, Señor, a través de mí. Gracias. Gracias por eso. Gracias por eso. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor, un amor incondicional. Gracias, Señor, porque tú me amas por encima de todas las cosas. Gracias, Señor, porque siempre permaneces fiel. Aunque yo te falle, Señor, tú siempre estás ahí. Aunque seamos infieles, Señor, tú siempre permaneces fiel. Gracias, Señor, porque no me juzga. Gracias, Señor, porque no me señala. Gracias, Señor, porque tú siempre me miras con amor, con amor eterno. Gracias. Gracias, Señor, porque ese amor tan grande hacia nosotros, Dios mío, hace que se vaya todo temor. Gracias, Señor, porque tu amor, aleluya, nos arroja. Dios mío, nos alcanza, nos abraza, nos acaricia. Gracias, papá. Gracias, Señor, por haber enviado a tu hijo a morir en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Gracias, Padre. Gracias por ese amor tan grande, Señor, que hiciste al mandar a tu único hijo a morir por mí. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Reconocemos que nosotros no tenemos ese amor tan grande. No tenemos un amor tan grande hacia nadie como para enviar y dar a nuestros hijos, Dios mío, en sacrificio por otro. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por ese amor incondicional. Escúchame bien. Incondicional es el amor que tiene el Padre hacia ti. Aleluya. Incondicional es un amor tan grande. Aleluya. Que Él no mira tus cualidades. Él no mira tus defectos. Él no mira cuántas veces te ha caído, cuántas veces has pecado. No, Él te ama. Él te ama con un amor eterno. Aleluya. Gracias. Agradece el día de hoy a tu Padre por ese amor. Agradecele ahí. Agradece, agradece, agradece. Aleluya. Tú y yo no podríamos amar así. Aleluya. Ninguna de nosotras pudiéramos dar a nuestros hijos a morir por nadie. Aleluya. Ninguna de nosotras. Aleluya. De nosotros, si hay algún hombre ahí, tampoco lo haría. Aleluya. Pero sin embargo, Dios lo hizo por nosotros. Porque nos ama. Nos ama con amor eterno. No nos juzga. No nos señala. Santo es el Señor. Agradece en esta mañana. Esto es un tiempo para que tú agradezcas. Para que tú alabes su nombre. Aleluya. Para que tú le digas cuán agradecida estás de Él. Demuéstraselo. Demuéstraselo en esta mañana. Demuéstraselo. Abre la boca y díselo ahí. Aleluya. El Señor se agrada cuando tú lo haces. Aleluya.